Y cerca de 2.000 integrantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI se desplegaron en Ecatepec para iniciar el Censo de Población y Vivienda 2020, quienes visitarán todas las comunidades del municipio más poblado del Estado de México, con acompañamiento de autoridades municipales que les brindarán seguridad. El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vichis Contreras, expresó que según el Censo del 2010, Ecatepec cuenta con 1.650.000 habitantes, aunque a una década de distancias, estima que la población real sea mucho mayor, tal vez cercana a los 3 millones de habitantes. Añadió que el gobierno de Ecatepec intensificará las labores de vigilancia en las zonas donde se tiene registro el mayor índice de inseguridad para que los encuestadores cuenten con las condiciones adecuadas para levantar el muestreo de habitantes. Agregó que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec está preparando un despliegue de vigilancia apegado a las rutas y protocolos que le presentó el personal de la INEGI. Vichis Contreras llamó a los vecinos de la entidad a identificar al personal acreditado por el Censo, quienes cuentan con un gafete, chaleco y gorra con las insignias del Instituto. El INEGI desplegó en Ecatepec 1.587 encuestadores, 315 supervisores de entrevistadores, 74 responsables de área, 20 coordinadores municipales y 4 coordinadores de zona para un total de 1.980 participantes.